Ya está dentro de los barrios de Don Cernán. Escenas de tristeza y mucho dolor se vieron hoy en Salgar en la despedida que le dio este municipio a 17 de las víctimas tras la tragedia y la creciente de la quebrada La Liboriana en esta localidad del suroeste de Antioquia. Se cumplieron las honras fúnebres de 10 mujeres y 7 hombres víctimas de la tragedia en el municipio de Salgar. Por lo menos 500 hombres de los organismos de rescate y la policía hicieron una calle de honor para dar el último adiós a las víctimas. El presidente Juan Manuel Santos, el secretario de gobierno de Antioquia y otras autoridades acompañaron a los familiares que perdieron a sus seres queridos. Mientras tanto, el ministro de Vivienda anunció la construcción de 200 casas para los damnificados de la avalancha. El gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, anunció que el próximo jueves habrá reunión para determinar la segunda fase de ayudas y de intervención en el municipio de Salgar. Bombardeos dejan 12 presuntos guerrilleros muertos en límites entre el sur de Bolívar y Antioquia. Por mantenimientos y reparaciones, durante un mes no se permitirá el paso de vehículos que pesen desde tres toneladas en adelante por el Puente Amarillo que comunica a Santa Fe de Antioquia con Medellín. Y en deportes, el Deportivo Independiente Medellín espera mañana llenar el estadio frente a Junior y conseguir la clasificación. Rigoberto Urán, Josimar Calvo y James Rodríguez se destacaron en el sábado deportivo. A los 94 años murió Otto Morales, ex senador de la República, excandidato presidencial y excomisionado de paz.